Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joroma. Nosotros somos un Estado y que, de hecho, lo que ha sido así durante 500 años, siempre nos va a seguir pisoteando. Entonces, el Consejo de Trabajadores de Simón Bolívar y el Sindicato Gráfico está en la línea de que la unión de la clase obrera, la unión de la clase trabajadora, es la que va a sacar adelante tanto el proceso revolucionario como el control de los obreros dentro de la entidad de trabajo. Con los delegados prevención, siempre ha sido perseguido la estabilidad y garantizar el ejercicio de instituciones para un servicio oficial y mantener las condiciones de seguridad, salud, laboral, a todos los trabajadores y trabajadoras dentro de la entidad de trabajo. Esto, de cierta forma, ha sido bloqueado por intereses de entes, instituciones y entidades de trabajo, a quien no les importa lo más que va a ser legal, instituciones y facultades y protección de los delegados de prevención, desde su artículo 41 al 44 de la Nación de los Ingenieros. Pero este artículo es muy vago, genérico y preciso, pues para que maneja términos opcionales que generan interpretación de los empleadores, los representantes y hasta de los funcionarios del SACER y Ministerio del Trabajo, aplicándolo y generando más perjuicio que beneficio a la casa. ¿Qué quiero decir con esto? El articulado presente en la NOSIMAR, aunque de distintas protecciones, atribuciones, facultades, no es un articulado obligante para el beneficio de la casa como tal, es un articulado opcional. El patrón nos puede interpretar, cumplir o no, y es lo que pasa dentro de la empresa. Entonces cuando vamos a las instituciones encargadas de dar esta interpretación necesaria para el beneficio de la clase, recibimos de que el patrón nos dé la razón. Es lamentable que esto suceda, es lamentable. De cierto modo, la oposición o la burguesía, mejor dije porque la cosa es que llamarla con su nombre, de la burguesía, se ha encargado por sus medios, que son la televisión, la radio, la escuela, la iglesia. Y como está en decadencia, él tiene que generar crisis, porque generando crisis, se enriquece, se apodera. ¿Entiendes? Nunca han dejado que el socialismo se instale en Venezuela. Dimos algunos pasos con el comandante. Por eso es que se habla de transición del capitalismo al socialismo. Pero no nos hemos permitido. Y no nos hemos permitido simplemente porque no nos hemos formado ni política ni ideológicamente para este proceso. Mi nombre es Linjiruí Quintero, delegada de prevención, en representación de la clase trabajadora. Pertenezco al Consejo de Trabajadores Simón Bolívar, concatenado con el Sindicato de Artes Gráficas. El día de hoy nos encontramos en este evento para hacer la presentación del reglamento del delegado de prevención, el cual queremos hacer entrega a los representantes del INSACEL, a las máximas autoridades, para así poder lograr con esto el blindaje del delegado de prevención dentro de las empresas y continuar con nuestra lucha ardua y consecuencia que tenemos, además de hacer el análisis de la coyuntura, del cómo nos estamos viendo los delegados de prevención dentro de las empresas, cómo estamos siendo afectados y es por eso que queremos llevar y elevar esto a las máximas autoridades, si es posible hasta el ministro Osvaldo Vera, para que se nos tome en cuenta y se nos tome en consideración a los delegados y delegadas de prevención, Capital y Vargas y además de otros estados que están presentes hoy aquí. Mi nombre es José Luis Aranzales, pertenezco a la Junta Directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pertenezco a la organización del Consejo de Trabajadores Simón Bolívar y estamos aquí en este momento, en este acto, porque es una necesidad más que un capricho. Nosotros creemos que es necesario que los delegados de prevención, la clase trabajadora, los voceros sindicales y los voceros de los consejos trabajadores tengan un reglamento que protejan, que blinden aquella ambigüedad existente dentro de las normas y leyes ya hechas para nosotros. Bueno, buenos días, Teddy Delgado, coordinador de educación para el Distrito Capital y Vargas del Instituto de INSA-SEDE, Instituto de Protección y Salud Laboral. Mire, nos encontramos hoy, en verdad me siento muy contento por la invitación que se me hizo, se hicieron el Consejo de Trabajadores y los delegados de prevención para asistir a este acto, para la entrega de las normas, de la revisión de que se hicieron ellos, producto de unos talleres y unos trabajos que venían realizando, para la entrega de las normas técnicas, para que sea evaluada por la institución y sea evaluada por el Ministerio del Trabajo, a fin de que se reglamente, o se normalice, en este caso, la participación del delegado de prevención con respecto a los objetivos que se trazan ellos. En general, que me intuye, a mente que ya estaba invitado, me intuye que me haga responsable de la asistencia por el Instituto sobre este acto y sobre ese particular. En verdad, celebro estos niveles de organización de la entrega. Yo estoy aquí en función de, sobre ese particular, para recibir esa entrega. Ahora, reciente, tengo un derecho de palabra con ellos allí y trataré de explicar las razones por las cuales la gerente general del Instituto y el gerente de la Dirección Capital y Vargas no pudieron asistir. Muchísimas gracias. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo.